Más tequila, más tequila 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 Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Brindemos por el momento Salud Más tequila Ponte la pila Que yo vengo a poner flow Que suena en toda la esquina Tengo una de línea, tengo una gelatina Todas me fascinan, no me hay más tequila Más tequila, más tequila, 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 más tequila Más tequila, más tequila Más tequila, más tequila, más tequila 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 One shot, two shots, three shots, four shots One shot, two shots, three shots, four shots